Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación de la segunda edición del torneo de tenis Senior Mastercard que se celebrará en el Club de Tenis de Puente Romano, Visresor y Spa, Marbella, desde el día 28 al 30 de septiembre. Siete estrellas internacionales se darán cita en este gran evento deportivo. La presentación de esta segunda edición del torneo ha contado con la asistencia del concejal de deporte de Marbella, Javier Mérida, quien se ha mostrado encantado de que la marca Marbella se asocie un año más a un evento de calidad y por el hecho de que la empresa promotora Tenium traiga a la ciudad figuras legendarias del tenis. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí en este día de hoy para la presentación del Senior Mastercard del año 2017. La verdad es que como director del torneo y jugador, pues es un placer poder volver aquí a Marbella, a Puente Romano, uno de los mejores hoteles del mundo sin ninguna duda. Y bueno, quiero agradecerles a mis compañeros de mesa, Javier Mérida, concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella, a Joaquín Ríos, propietario del evento de la empresa Tenium, y a Maica, subdirectora del Puente Romano. Y la verdad, muy contento, muy emocionado. El año pasado tuvimos un grandísimo evento. Todavía estoy recibiendo felicitaciones por haber ganado a McEnroe en ese partido en la final y la verdad que no me esperaba tener tanta repercusión el año pasado. Por eso yo creo que también los propietarios del torneo, Joaquín y Cristóv, han hecho el esfuerzo otra vez de invertir en este brillante evento. Esperemos que sea un éxito como el año pasado, incluso mejor. Y nada más, agradecer a todos los patrocinadores que nos están ayudando, que están viviendo esta historia con nosotros. Al Ayuntamiento de Marbella también agradecerles toda la colaboración que nos están dando. Puente Romano, evidentemente, desde el primer día han sido partners nuestros y yo creo que es imposible que haya mejor ubicación que en la que estamos. Y bueno, también me gustaría agradecer a Diego Pérez, que es el director ejecutivo del torneo, es el alma del torneo. Sin él esto sería imposible. El concierto de Noa también fue todo un éxito, todas las actividades paralelas que hicimos. Y bueno, lo que esperamos es eso, que el público de Marbella y de toda la zona pues que se vuelque con este evento. Creo que vale la pena. No todas las ciudades pueden decir que tienen un evento de estas características en su ciudad. Y bueno, animamos a todos los fans y a la gente que le gusta el tenis que se vuelquen del 28 al 30 de septiembre para venir a ver a estas grandísimas leyendas del deporte. Y nada, le paso la palabra a Javier. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bueno, desde la Delegación de Deportes estamos encantados de que un año más repita la Senior Master Cup en Marbella. Estamos encantados de que la marca Marbella se asocia a estos eventos de calidad. Y bueno, hemos estado hablando hace un rato en la Delegación. Nos comprometemos a seguir a apoyar estos eventos, este evento en particular en próximos años. Y bueno, estamos encantados de que Joaquín Ríos de Tenium, bueno, si todo su equipo haya elegido Marbella, pues para celebrar este evento que trae jugadores legendarios del tenis. Y bueno, invitar a todos los niños aficionados, todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro a que se acerquen por Puente Romano, otro icono del club de tenis Puente Romano, otro icono del deporte mundial. Pues que se pasen a ver a estos enormes jugadores y que pasen unas tardes fantásticas viendo tenis de gran calidad. Pues nada, muchísimas gracias, bienvenidos. Desde Puente Romano, soy la cara de Puente Romano y representando al hotel. Solamente palabras de orgullo y de satisfacción por ser la sede un año más del Senior Master Cup. Para nosotros, desde Puente Romano, consideramos que es el evento deportivo del año. El año pasado albergamos 7.000 espectadores que pudieron asistir al club de tenis de Puente Romano y disfrutar de estas jornadas. Puente Romano apoya el deporte, obviamente, y apoya este encuentro entre amigos. Una jornada relajada, también exhibicionismo de deporte y un acercamiento con el deporte y el destino de Marbella. Este tipo de eventos a nivel internacional tiene también muchísima cobertura y lo que hace es la potencia del destino de Marbella que tiene a nivel internacional y la cobertura que consigue este destino en otros países. Y no me quiero demorar mucho más, sino agradecer a Tinión la colaboración y el apoyo, que sin ellos hubiera sido imposible que este evento se diera en Puente Romano un año más y llegara a buen puerto. Así que muchísimas gracias y ya estamos preparándolo todo para recibirlos en Puente Romano. Muchas gracias. Y ahora el cuarto en agradecimientos. Mirar, bueno, lo primero de todo, gracias al Ayuntamiento por recibirnos en su casa para la rueda de prensa. Javier, muchas gracias por ponernos el Ayuntamiento a nuestra disposición para la rueda de prensa. Yo me gustaría dar cinco gracias respecto al año pasado y respecto a este año. Las primeras gracias para todos los sponsors, que son los que el año pasado, incluido el Ayuntamiento, que luego me gustaría hacer mención especial. Todos los sponsors, porque gracias a ellos se pudo realizar el evento el año pasado y ya veréis, si alguno estuvisteis en la edición del año anterior, prácticamente todos los sponsors que estuvieron en el año anterior repiten este año. Lo cual, pues muy agradecidos a ellos y sobre todo hemos aumentado mucho la base de sponsors, que ya lo veréis durante el torneo. Las siguientes gracias, linkándolo con lo anterior o relacionándolo con lo anterior, es gracias a todo el equipo que hace posible este torneo. Diego Pérez como director ejecutivo, porque al fin y al cabo si el torneo sale bien y los sponsors repiten, es gracias a la producción del torneo. A Diego Pérez como director ejecutivo, a Elisabeth, que está por aquí, que no la veo ahora, a Leire y a todo el equipo, vamos, equipo de Tenium, equipo que tenemos para lo que es la producción. Obviamente a los jugadores, porque sin los jugadores aquí no hay torneo, esto es como todo. Es decir, te vas a casar y la novia no está, pues mal lo tienes. Con lo cual, muy agradecidos a todos los jugadores que vienen, porque al fin y al cabo son los que atraen público y atraen a los sponsors. A Puente Romano, fundamentalmente, las gracias, es la cuarta y me quedará la quinta. A Puente Romano, por el hecho de tener unas instalaciones magníficas, el estadio es fantástico, todas las instalaciones que nos ponen, donde se hace el VIP, la zona comercial. Es decir, el enclave es tan extraordinario que no podemos más que darle las gracias. Y oye, que Dios quiera que esto siga muchos años más y que siempre contemos con ellos. Y luego, por último, el ayuntamiento, porque la verdad es que sin involucración del ayuntamiento esto sería imposible. Se han portado muy bien el año anterior, este año también. Y oye, yo al fin y al cabo, Tenium, un poco cuando apostamos por el torneo de Marbella, lo que nos dijimos, nosotros somos inversores de largo plazo en los sitios a los que vamos. Y nuestro planteamiento es que esto se convierta en el evento de referencia deportivo en Marbella. Para eso, pues apostamos el año pasado, volvemos a hacerlo este año, y que sea el principio de muchos años. Y que esto, en el largo plazo, ya a partir de este año, se convierta en el evento deportivo de referencia. Me ha comentado Javier que hay otros eventos deportivos que vendrán el año que viene también. Pero bueno, lo importante es que la Sinus Masters Cup tiene que seguir ocurriendo, tiene que estar. Y vamos a hacer el esfuerzo, tanto Tenium, jugadores, equipo, puente romano, y sobre todo ayuntamiento, pues para que esto se convierta en el evento de referencia a nivel de deporte aquí en la zona. Por mi parte, nada más. Ahora ya con esto tenéis que sacarlo mucho en los periódicos y hacer mucho ruido, porque tenemos que llenar el estadio 28, 29 y 30. Os esperamos a todos. Muchas gracias por venir. Y ahora lo que se dice es si quieren hacer preguntas, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que queráis preguntar a vuestra disposición.